¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal Rosy Creative. El día de hoy te traigo este collar hecho con cuentas en porcelana fría, súper fácil de hacer y con materiales muy económicos, porque únicamente vamos a necesitar lo que es la porcelana fría. Y bueno, pues yo la pinto con óleo, entonces escogí estos colores, pero tú puedes hacerlo en los colores de tu elección y creo que también quedaría súper bien blanco con negro. Y otro material que vamos a ocupar es cola de rata, porque lo vamos a hacer ajustable. Por ejemplo aquí, si le quiero un poquito más larguito, pues nada más lo acomodo. Bueno, pues espero te guste y comenzamos con el tutorial. ¡Gracias! 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 Y bueno pues así es como nos quedaría ya viste que es muy fácil de hacer espero que lo pongas en práctica y si te gustó el video por favor regálame un like suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un video y bueno pues nos vemos en el próximo video chao